Como sabéis, estamos dedicando esta novena del Pilar a hablar de la fraternidad, es decir, de cómo es el vínculo que nos une, qué es lo que hace que la Iglesia sea una sola, cómo es la unidad que tenemos que procurar entre nosotros. Hoy, precisamente, que empieza el sínodo en la Iglesia, ese sínodo sobre la sinodalidad, el Papa tiene en su corazón, por supuesto, este deseo de la unidad. Imaginaros que es lo único que pidió el Señor a su Padre Dios en la última cena, que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, significa ser uno en la relación de Padre a Hijo, es decir, ser uno en cuanto que somos hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros. Eso es la fraternidad. Pero esto que es tan evidente no lo era en la época del Señor, de hecho, era una revelación escandalosa, profundamente escandalosa. Porque es verdad que Dios, en el plan que trazó para la salvación de los hombres, en la historia de la salvación, cuando escoge a Abraham, quiere hacer con él un pueblo, un pueblo que esté profundamente unido, un pueblo que sea muy cerrado en sí mismo, porque había que preservarle de muchísimas corrupciones que había alrededor, sobre todo del politeísmo, la cantidad de dioses que había en la antigüedad, era realmente enorme. Y Dios hace un camino con Abraham y con sus descendientes, con el pueblo de Israel, para que se den cuenta que Dios es el único Dios. Le pide un sacrificio enorme a Abraham, ya sabéis, sacrificio de su hijo Isaac, para asegurarse que tiene esa adhesión incondicional. Y luego hará una serie de pactos con ellos, con Moisés, a través de los profetas y a través de los reyes, para asegurarse que él va a ser siempre el Dios de ese pueblo. Y ese Dios de Israel lentamente irá revelándose, no solo como el Dios de Israel, sino como el único Dios. De tal manera que el pueblo de Israel empieza a entender que su Dios es el Dios verdadero y los demás son dioses falsos. Ese Dios verdadero, ese Dios único, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que unía al pueblo de Israel en una sola raza y en una sola religión, era al mismo tiempo un Dios profundamente distante y profundamente grande, tan grande y tan distante que suscitaba sobre todo temor. De hecho, por ejemplo, Isaías, en el capítulo quinto, él cuenta que vio a Dios y cuando le vio en esa visión que tiene, él exclama, esta es mi muerte, porque soy un pecador de boca impura, miembro de una raza pecadora de boca inmunda, y he mirado a Dios, al Rey, al Señor Todopoderoso, voy a morir. O sea, tenían la conciencia de que la grandeza de Dios era tanta que la visión de Dios provocaba la muerte. Esa era la distancia entre Dios y los hombres. El nombre de Dios no se podía pronunciar, Yahvé no se ponía a pronunciar, no se podía ni siquiera escribir. Y en el Antiguo Testamento, cuando hay que escribir el nombre de Dios, no se escribe el nombre completo, solamente las consonantes, porque les da miedo. Escribir el nombre porque les parece una profanación, les parece reducir a Dios a unas letras. No se puede hacer. Así de lejano era Dios. Y el resultado era un pueblo profundamente unido, profundamente cerrado, donde la raza y la religión son una sola cosa. Y así siguen hasta ahora. El pueblo de Israel es una raza y es una religión. Y si tú querías acercarte a ese pueblo o a esa religión, nunca llegabas a ser de ellos. Porque no pertenecías a los nuestros. No eras de los nuestros. Esa visión cerrada era necesaria en el Antiguo Testamento precisamente por la cantidad de dioses que había y de culturas y de maneras tan diferentes y tan contrapuestas de entender las cosas que no era fácil entenderlo. Si una mujer, por ejemplo, quería casarse con un varón y se convertía al judaísmo, nunca sería judía. Se les llamaba a esos prosélitos. Los prosélitos eran los que han adoptado nuestra religión y les dejamos estar con nosotros. Pero nunca serán de los nuestros. Esa era la visión cuando Jesucristo nace. El pueblo de Israel es un pueblo profundamente cerrado. Tiene que ser así. Porque así lo ha querido el Señor. Pero Jesucristo viene precisamente a romper eso y a generar una unidad infinitamente más grande no solo con un pueblo, sino con todos los pueblos de la tierra. Y la revelación de que Dios es Padre resulta escandalosa. Quieren apedrearle al Señor, le declaran blasfemo cuando dice que Dios es Padre. Cuando dice que Dios es su Padre, les parece escandaloso. Es impensable que se dirija a su Padre diciendo Abba, Padre, Padre mío. Es una locura. Se hace igual a Dios. Dice que es su Padre y se hace igual a Dios. Es un blasfemo. Tiene que ser apedreado. En el Evangelio de San Juan al mismo tiempo hay una progresión muy interesante. San Juan cuando el Señor en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15 cuando se está despidiendo de los apóstoles aparte de pedir al Padre la unidad entre todos nosotros les dice ya no os llamo siervos. A vosotros os llamo amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero yo os lo he dado todo a conocer. Es decir que Él como Maestro y como Señor tiene a su al lado siervos. Pero esos siervos ya no son siervos. Es mucho más. Son amigos. Y sin embargo cinco capítulos después capítulo 20 después de la resurrección cuando se aparece a María Magdalena y María Magdalena le reconoce y se tira ¿os acordáis? Se tira a sus pies y le abraza y el Señor dice suéltame y entonces dice dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre a mi Dios y a vuestro Dios. Y en ese versículo del capítulo 20 de San Juan hay una revolución. Porque ya no somos siervos ni amigos después de la resurrección de Cristo cuando ha muerto por nosotros y su gracia se vuelca se vuelca en nosotros y somos convertidos en hijos de Dios ahora ya nos llama hermanos. Somos hermanos. Somos hijos del mismo Padre. Y esa es la unidad entre nosotros. Por eso entendéis que cuando en la iglesia nos cerramos estamos en el Antiguo Testamento. Que cuando alguien que pueda venir de fuera y viene a la parroquia a un grupo a una hermandad a una asociación a lo que sea de la iglesia de esta parroquia o de cualquiera y tiene esa sensación de yo estoy a su lado pero no soy de ellos no me dejan ser de ellos estamos otra vez en el Antiguo Testamento. Estamos pareciéndonos a ese pueblo judío cerrado donde los que se acercaban como mucho eran consentidos sois prosélitos estáis ahí os dejamos estar con nosotros pero nada más si tú entrabas en el templo en el templo de Jerusalén y si eras pagano podías entrar pero solo al primero al primero de los atrios solamente los judíos podían pasar al siguiente y solo los varones judíos podían pasar al siguiente y solo los sacerdotes podían pasar al siguiente y estaba todo estratificado estaba por castas casi podríamos decir y a veces en la iglesia uno puede tener esa sensación yo no puedo pasar al siguiente nivel porque no soy de estos no soy de los suyos como soy extranjero como no soy de toda la vida como no soy amigo de estos o de los otros como visto de esta manera como no llevo como me he convertido hace poco como no tengo esta forma de pensar o estas opiniones políticas o no tengo estas aficiones o estas cualidades yo nunca voy a poder pasar a este nivel y estamos otra vez en el antiguo testamento acabamos de quitar a Dios como padre y empezamos a tener otra vez una relación exclusivista de Dios que es absolutamente ajena a lo que Jesucristo ha venido a traer y habrá que romper los apóstoles tendrán que romper dos barreras y de ellas hablaremos mañana dos barreras que son realmente era una quiebra mental dificilísima la primera tendrán que aceptar que va a haber cristianos que no son judíos que eso somos nosotros curiosamente si hubieran sido tan cerrados como a veces podemos serlo no podríamos ser nosotros cristianos tendrán que aceptar que los judíos no son el pueblo elegido sino que ahora hay un nuevo pueblo elegido al que se pertenece no por la sangre sino por el bautismo y al que tienen que pertenecer hombres y mujeres de todas las razas de todos los pueblos y de todos los y de todos los tiempos y esa ruptura será muy complicada será necesario un milagro muy fuerte y una persecución muy grande para que la iglesia se pueda abrir a los gentiles de eso hablaremos mañana y la segunda barrera que tendrán que romper también también culturalmente muy difícil es la barrera de la esclavitud que hacemos con los esclavos que no pueden ser por supuesto igual que nosotros y de eso también también tendrán que romperlo vamos a pedirle al señor que nos sirva estas pequeñas reflexiones esas ideas muy sencillotas para ser conscientes de lo mucho que nos jugamos cuando hablamos de fraternidad de lo importante que es que descubramos que somos hijos del mismo padre y hermanos entre nosotros y del dolor tan grande que le podemos causar al corazón de Cristo cuando nos volvemos hombres y mujeres cerrados encerraditos incapaces de aceptar a los demás de querer a los demás y de abrazar a los demás porque no son de los míos pedimos al señor en definitiva que nos dé y a la Virgen María nuestra señora del Pilar que nos dé un corazón profundamente católico que así sea que nos dé que nos dé a la Virgen María Gracias.